Mi nombre es Dine Rivera y soy la dueña de Rivera Business Development, una empresa dedicada a ayudar a los estudiantes que participan en nuestros programas a aumentar la probabilidad de que usted sea exitoso. Nos hemos dedicado casi 20 años a la ciencia del éxito, a entender la ciencia que hemos aprendido a nivel global, todo lo que nos han dicho los científicos de cómo podemos mejorar y cambiar los resultados para nuestros estudiantes, sean adultos, jóvenes, estudiantes universitarios en particular. La idea es traer entrenamiento y el método de enseñanza que sea comprobado por la ciencia, donde globalmente los expertos que están estudiando cómo mejorar los resultados del mundo de enseñanza, de entrenamientos, talleres, sean digitales, sean presenciales, sean una universidad o por medio de una empresa como la mía. Que esos resultados aumenten la probabilidad de que usted sea exitoso. Mi empresa y mis propias investigaciones llevan ya casi 20 años. Nosotros cubrimos tres áreas en particular de enseñanzas. Estamos hablando de liderazgo, de emprendimiento y lo que es el desarrollo personal. En esas tres áreas estamos aplicando la ciencia global para mejorar sus resultados. Todos nuestros cursos son diseñados a base de los estándares de evidencia en prácticas para mejorar esos resultados. También están dedicados nuestros talleres y nuestros programas. Se enfocan en cinco áreas en particular que llamamos los cinco pilares del éxito. Los cinco pilares del éxito vienen de esas investigaciones que yo les he mencionado. Y esos cinco pilares hemos descubierto a base de la ciencia y la evidencia. Son las áreas que cada individuo que quiere ser exitoso, sea en la universidad o sea en entrenamiento, desarrollo personal o liderazgo, que enfocándonos en esos cinco pilares dentro de los temas que usted quiere aprender va a aumentar la probabilidad de que usted llegue a los resultados que desea. En los años que yo llevo usando estos métodos que ya son casi 20 años y estamos siempre pendientes a la más reciente información que está saliendo sobre estos temas. Nunca dejamos de hacer investigaciones, pero hemos visto que haciendo esto y basado en mi propia experiencia con estos estudios y estas investigaciones, yo he visto increíbles resultados con mis estudiantes. Hoy día hemos logrado saber mucho más de cómo trabaja la mente humana porque podemos ver, mirar dentro y entender qué está pasando a un nivel neurológico, etc. Y yo empecé a aprender que podíamos cambiar la forma de enseñanza, que siguiera cómo funciona la mente para que puedas recibir la información, que dentro de ti tengas el deseo y la idea de estudiar, de querer aprenderlo y de hacer los programas de una manera aplicable muy fácil. En fin, nuestros programas, si participas en uno de ellos, te va a parecer muy sencillo. En el momento no ves nada, no piensas que es un programa, quizás de una hora o un curso de muchas semanas, pero no vas a entender que ese curso tiene mucha historia, muchos estudios, mucha preparación, que no es obvia al que tomar el curso, excepto en cuanto a aplicar lo que han aprendido. He preparado estudiantes que han venido donde mí, han cambiado carreras por los cursos que han tomado con nosotros, porque han llegado a entender qué es lo que verdaderamente desean. Estamos aplicando métodos de cómo establecer metas de un modo muy científico a base de cómo funciona la mente. Son muchas las cosas dentro de los talleres y los cursos de Rivera Business basados en ciencia. Y este convenio que hemos creado con la Universidad Politécnica Coatitlán-Izcali ha llegado a ustedes porque ellos, las personas a cargo de la Universidad Politécnica, vieron la oportunidad con nuestra empresa de crear algo donde ustedes pudieran ser mucho más exitosos. Están dedicados al deseo de que sus estudiantes se superen y que lleguen verdaderamente a alcanzar el éxito. Y los cursos que vamos a ofrecer en colaboración van a seguir estos métodos científicos. Los cursos que vamos a presentar en colaboración llevan esta ciencia. Estos cursos tienen una metodología muy particular, que usted como participante, sea estudiante, joven o adulto, en programas de cursos de educación continua, van a ver que se les va a hacer sencillo. Van a decir, pero este programa, este curso es tan fácil. Pero es porque es creado de una manera muy especial. Así que los dejo con eso. Puedo seguir hablando sobre este tema. Pero quiero que sepan que este acuerdo, que esta Universidad Politécnica Coatitlán-Izcali, verdaderamente busca lograr ayudarles a ustedes a ser exitosos. Y han buscado la manera de crear este convenio para que nosotros podamos ayudarles a ustedes. Y qué mejor, qué mejor para nosotros de saber que nuestros estudiantes están logrando lo que buscan y quieren lograr en la vida para que puedan disfrutarla. Van a ver programas de internados con empresas de Estados Unidos, donde yo les voy a hacer las conexiones, buscar las relaciones, porque tengo, he creado internados con otros estudiantes de otra universidad precisamente. Entonces, estoy trayendo un modelo que ya también lo usé con la Universidad de Delaware y fue un programa muy exitoso que también lo estuvimos dando por seis años. Cada semestre de la universidad, un grupo nuevo de estudiantes. Ayudamos a cientos de estudiantes y cientos de personas y emprendedores con nuestros programas en colaboración también con el Centro de Educación Económica y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Delaware. Así que esto es algo comprobado, científico y una oportunidad como estudiantes de la Universidad Politécnica Cuatilanguis Cali para elevar su nivel de educación y entrenamiento para empresas y para individuos privados. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.